Aún recuerdo cuando estaba, este tu paso. Cientos de familias fueron a visitar a las mamás que están sepultadas en los panteones de Coatzacoelcos. Desde temprana hora acudieron a ver a su madre y recordar todo lo que les dio en vida. María Fernanda Domínguez Aguilar llegó al pandeón jardín a ver a su mamá en compañía de su hija, que ya también la hizo abuela. Y siempre hemos estado, bueno, al menos yo como hija, pues soy la que tengo, siento más el deber, más que sus nietos. Porque los nietos vienen porque me vienen acompañando. Pero realmente sí es doloroso más venir a visitarlos aquí en un panteón. Que cuando vivía, que nos reuníamos en casa, que estaba viva, la abrazábamos, la besábamos. Y hasta en ese momento no dimensiona uno esa situación de cuando ella parte, ya no la tenemos. Consideró que desafortunadamente cada vez que viene a limpiar la tumba de su madre, se da cuenta que muchos solo llegan el 10 de mayo. Luzanel Delfín Domínguez, hija de la señora María Fernanda, ya es madre. Sabe lo que significa el poder traer a una persona al mundo. Ser mamá es lo más maravilloso que nos pueda pasar en la vida. Y estoy muy agradecida con la vida porque todavía tengo a mi mamá. Que de repente el trabajo nos absorbe y podemos ser como que esos hijos ingratos que no vemos a sus mamás. Pero ella sabe que la quiero mucho, que la amo, que siempre voy a procurarla. Y voy a estar en los momentos que realmente la vida también me permita. Los cementerios registraron una cantidad considerable de personas. El acceso estuvo custodiado por tránsito del Estado y sus elementos para evitar cualquier accidente. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. Divertido a esconderme detrás de ti.